Saludos mis amigos, hoy les voy a hablar de un tema bien interesante, aunque bien cortito, pero si bien interesante en este momento de coronavirus. Les voy a hablar nada más y nada menos que del sexo en tiempo de coronavirus. Ahí lo tienen. Psicólogos en Argentina aseguran que la abstinencia sexual crice por temor al contagio por el cambio de rutinas sobre la cuarentena. Según estos expertos, la angustia hace caer el apetito sexual. El Departamento de Salud de Nueva York publicó un comunicado sobre el sexo informando que el virus sí puede propagarse a través de la saliva y las heces. Los especialistas sugieren que si usted o su pareja no se sienten bien, evítenlo. El CDC no tiene estudios concluyentes sobre la presencia del virus en el semen. Gracias a todos, si les gustó el video, pues suscríbanse al canal, denle un like y compártanlo con los amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!